Se formó en una cultura para la cual la cooperación era el modo natural de hacer las cosas. El cooperativismo ha situado la ambición humana en el ámbito de la gestión, en el ámbito de la realización de objetivos, pero sin que unos se enriquezcan a costo de los otros. La economía debe estar subordinada a la política y el situar a la persona en el centro y no a la economía en el centro. Lo que yo hago, promuevo, quiero o deseo es el desarrollo del hombre. Para ilusionarte, para desarrollar, para crear. Dios sentido en nuestras vidas.